Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres mi amor Es necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu vientre Sin duda, la duda, la duda Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu vientre Sin duda, la duda, la duda Seguimos asentándonos Tú y yo Sintiéndolo Besándonos Seguimos asentando Si que nadie nos vea Disfrutándonos I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand Seguimos asentándonos Seguimos asentándonos Seguimos asentándonos Seguimos asentándonos And when the moon comes up And when the moon comes up And the moon is just right Seguimos asentándonos And what we do And what we do Between us We do We learn I didn't see No Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco Me vuelve loco Tu pelo Tu boca Tu viento Sintiéndolo Seguimos asentándonos Y yo, y yo, y yo Sintiéndonos Sintiéndonos Pensándonos Sintiéndonos Seguimos asentándonos Seguimos asentándonos Y yo, y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Disfrutándonos Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios Doble UY Record Cristiana O'Neal Desde la base del químico Hay Multimia Records Llega Seguimos asentándonos Somakter Sintiéndonos Les Lembr Lo Llega Pen Respons